¡Hola, hola! Soy Milita Kishkinda y estoy súper contenta de estar otro día en tu pantana. Hoy vamos a hacer estas uñas. Están súper súper fáciles. Solo necesitas dos esmaltes, uno de color oscuro y otro con brillitos. Quédate en este vídeo para ver el paso a paso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!